Creo que nunca se emprega esta frase para cuando confundes la composición química de una molécula, de una proteína, de la hostia. No, no, no. Creo que no me... No, no, no. Es un tipo de casos. Esto cuando confundes cosas que son Andón y Ferreño con... En una conversación, la gente dice yo no soy médico, pero... ¿Pero qué? ¿Qué va a vivir después de ese pero? ¿Qué puto salto vas a hacer? Pero soy un chamán. Pero el conocimiento cayó sobre mí porque cayó de una luz que... No, tío, soy insalvable. Hasta mi abuela defiende mejor. Vete al carallo, ¿sabes? Esa tu abuela. Primero, teño un puto respeto a tu abuela, ¿sabes? Tu abuela podría ser concha que fai dibujos no pein de puta madre, ¿sabes? Igual coñeces a xente Eu mismo. Eu fiz en esa coña. Eu fiz en esa coña. Eu fiz en esa coña. E creo que la otra parte del equipo docente también lo hizo alguna vez. Que igual hay xente que quere falar de Fernando Alonso e tampoco pasa nada por... Ah, de verdad. Usaste latino anterior. O sea, que eu chamo policía. Si me rouban o me pasa cualquier cosa, no significa que todos los policías no sean uns fascistas, ¿sabes? O sea, eso no yo quita nada, joder. ¿Qué decir? Igual que si teño a caries, ¿sabes? No acabe chamando a un dentista en la que sean todos uns carniseiros, ¿sabes? Lo cortés no quita lo valiente. Exactamente. Otra frase que podría decir un papago. Sí. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.